Hola a toda mi gente de The Party Magazine, estamos aquí nada más y nada menos que con la imitadora oficial de Paquita Lala del Barrio, Norita Lala del Barrio. Bueno, fíjate que me intriga verte tan bella y tan hermosa y tan parecida a Paquita Lala del Barrio, pero me pregunto, ¿cómo nace esto? Pues mira, nace de una broma, de verdad, de una broma, de una broma nació hasta hace casi 20 años, que yo tengo la facilidad de imitar, de hacer imitaciones, entonces estaba muy chica cuando trabajaba en un lugar con una tienda de ropa con amigas, entonces para pasar, cuando nos íbamos al break, al descanso, yo les cantaba y les cantaba de diferentes artistas y en ese momento sonaba mucho Paquita con cheque en blanco, entonces yo se las imitaba porque mi tesitura de voz es muy parecida a la de ella, sobre todo en el vibrato, es una cosa que yo no sabía que existía el vibrato ni qué, pero porque cantaba así, ¿verdad? Entonces es muy el... El vibrato de... Bueno, entonces cuando descansamos nos íbamos a escuchar mariachi a un restaurante, eso fue en Los Ángeles, California, por 1900.com, entonces nos íbamos a escuchar mariachi en un restaurante y me pararon a cantar, dijeron cántate algo tú, Nora, entonces mi nombre es Nora del Norte, entonces cántate algo, Nora, entonces yo dije, bueno, pues me paro a cantar y le digo al mariachi, se sabe en cheque, mis amigas querían algo de Paquita, dije, pues se sabe en cheque en blanco y empecé a cantar, entonces la gente encontró mucha similitud con mi voz y la de ella y empezaron a gritar Paquita, 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 y yo, ay, lluvia, en ese tiempo, date cuenta, yo tenía mi cabello por acá, a la cintura que no tengo cintura todavía. Sí, pero tienes cabello. Tengo cabello. Tenía mi cabello largo, rizado y color rojo, o... sí, rojo en aquel entonces... Entonces yo decía, pero ¿por qué me dicen Paquita? A ver si no me parezco, pero era la voz, ¿no? Entonces, ahí, ahí comenzó, ahí comenzó y me ofrecieron trabajo ahí, me dijeron, oiga, no imitan ustedes a otros artistas. No, yo no imito a nadie, yo no me dedico a esto. Y así nació, me ofrecieron trabajo, este, hubo un concurso de imitadores y gané el primer lugar. Pues no, no te gusta de lo que haces. Pues eso, el cariño de la gente, bueno, cantar, cantar para mí es un placer, pero el cariño de la gente, el ver que yo... De echar mucho desmadre, como decimos los mexicanos, ¿no? De verdad, muchas gracias, muchas gracias a ti. No, de nada, nos despedimos con esta hermosa mexicana que hoy, aquí en la cámara, Melissa Laya, de Paris Magazine. Y esta hermosa venezolana también. Gracias. Gracias. Gracias.